Hola a todos chavales, hoy os traigo un video diferente en nuestro juego es Battlefield 3, un primer archivo de Battlefield 3, con un par de coches de combat que hago que dije, joder voy a hacerlo y voy a grabarlo a ver que tal queda y a ver si gusto, la verdad es que me ha costado un pelín porque en la serie de videojuegos si juegas grabando te sale un cartel en medio de la pantalla entonces es super difícil jugar y al haber un juego un cartel en medio de la pantalla y por ejemplo me venía un pan que a lo mejor no lo veía bien y por eso me costaba un poco más pero he sacado un par de clips para ver si me gusta y así y demás y subo Battlefield porque me lo compré hace poco, estuve viendo videos de Battlefield 3, por el que me tiene que ensayar y me lo voy a comprar y si me gusta pues ya me compré el Battlefield 4 cuando se va. Y es un juego que me parece que es muchísimo más realista que el backoff ya que desde la última experiencia en su futuro no es un arma que me vaya muy bien y me pillo bastante sabroso pero seguiré subiendo y es un juego muchísimo más realista que para jugar con amigos yo creo que es lo mejor ya que no hay gatos de baja pero tienes coches, tanques, escasos helicópteros y te puedes subir con un amigo y hacer como yo un coche bomba o en otros videos de YouTube o más puedes intentar hacer un cazo con un coche de tuya según me digáis, si ponéis algo abajo ya lo haré y el juego está super bien y sobre todo lo de hacer los coches bomba así que intentaré hacer más y más largo porque es un video de prueba así que esto es todo, darle a me gusta, favoritos, suscribiros que de verdad ayuda y os dejo un buen video, hasta la próxima, adiós. Colocando un poco de C4 Atención, se han neutralizado los objetivos, cambiómas Maldición, el enemigo controla ahora todos los objetivos ¡Vamos en cambio! ¡Vamos en cambio! ¡Encontre la munición!